En el Día Mundial del Pan debemos ser conscientes de buscar un producto de calidad, un pan bien elaborado, bien fermentado y bien procesado. No olvidemos nunca que va todos los días nuestro organismo si buscamos unos zapatos a 8 kilómetros o a varios kilómetros, busquemos ese pan de calidad. Lo hay, existe, seguro que en tu ciudad lo puedes encontrar.